...y el presidente de la comunidad palestina en España. ¿Algual? ¿Pero ya no es el motivo de esta manifestación? Pues es mostrar un poco nuestra indignación y nuestra impotencia por lo que está pasando en Gaza. Gaza está siendo machacada, masacrada por el presidente de Israel y ya van casi dos puntos muertos en seis días. Y estamos aquí como sociedad civil, hispanopalestinos y nuestros amigos pues mostrando nuestra indignación, nuestra tristeza por ello. Es la segunda manifestación en menos de una semana. Hay bastante respuesta para estar en vacaciones de la sociedad española pero el gobierno no parece que vaya a reaccionar. ¿Qué le dirías al gobierno español y del mundo europeo? Pues primero, manifestaciones en la segunda de Madrid. El jueves tenemos una grande que va a ser desde Cibeles hasta Sol. Hay manifestaciones en todas las ciudades españolas, en Valencia, en Barcelona, en las islas, en Sevilla, en todas las ciudades importantes. Lo que le diría es no mirar para otro lado, boicotear y decirle no a la política israelí, mirar para otro lado a veces y darle la bendición a lo que está haciendo. Lo que está haciendo es un crimen, es un genocidio contra nuestro pueblo. Hay que decirle al Estado de Israel de que esto no se puede seguir así, de que no puede seguir con esta ocupación y este bloqueo a la placa de África. En algunos medios españoles se está hablando de una guerra entre dos bandos, con una visión un poco, perdona, con una visión un poco sesgada del asunto, como si hubiera una igualdad de fuerza. ¿Te parece que los medios españoles están reflejando lo que realmente ocurre? Pues la mayoría de los medios sí, lo están reflejando bastante bien. Hay algunos, o sea, el representar esto en una guerra es absurdo, ¿vale? El ser feto israelí es la quinta potencia militar del mundo, lo que tiene mejores efectos internacionales, lo que es fantástico. Las milicias de Hamas, las milicias palestinas, que se están defendiendo de esta prisión, no tienen nada que hacer contra las mujeres israelíes, pero siguen ahí con mucha determinación, resistiendo y luchando para autodefenderse, y defender a la gente de la población civil que hay ahí. ¿Qué siente un palestino como tú cuando ve las imágenes terribles que están delante de la ciudad? Mucha tristeza. Yo tengo familia, tengo amigos, una infancia ahí en Gaza y la verdad es que mucha impotencia y mucha tristeza. No solo en Gaza, también cuando veo las imágenes de Siria, de Irak, de algún país que otro, de África. Al final somos humanos. Y esto no puede ocurrir. A estas alturas del siglo XXI no podemos seguir con esta política y con estas agresiones están malos. ¿Has conseguido hablar con la gente de Venezuela que se engaza últimamente? Esta mañana he podido hablar durante media hora cuando han tenido corriente eléctrica. Porque aparte del ramadán, del calor, del bombardeo, de que no tienen luz eléctrica, es casi imposible hablar con ellos. Esta mañana he podido hablar con mis amigos durante media hora. Los que se están bombardeando todos los metros cuadrados de Gaza. No hay ninguna cosa que se haya salvado. Donde cae una bomba y destruye una casa, rompen los cristales y las puertas y los pueblos y todas las casas caen en la manzana. La gente, los niños están atororizados, no pueden dormir. La gente mayor lo mismo. Y a veces has que hacer la comida, no medicamentos. La casa es un infierno.